hola chicos cómo están el día de hoy acá en chagalan chicos vamos a continuar con morlin light y hemos vuelto de la cacería que tuvimos anteriormente y hemos vuelto con más objetos y aquí ya habría que dividir lo que necesitamos como objetos importantes ya que son esos de aquí ese y es ahora el resto de objetos la verdad eso sí pero esto casi pero por el momento creo que no tienen importancia alguna entonces voy a revisar igual por si acaso pero pareciera que no tienen importancia alguna voy a ir afuera y ver qué es lo que me dice en la mierda y acá te dicen que necesitan ver por ejemplo ese objeto no lo puedo rebanar o sea no lo puedo quitar ahora ya puedo mejorarlo nivel 2 tengo ítems suficientes como para hacerlo ahora haciendo eso obviamente ya me quedo sin sin la posibilidad ah bueno aquí me faltan todavía y es lo mismo acá me faltan todavía y acá ya tengo lo necesario para poder hacerlo ahora el costo fíjense el costo entonces me pide la raíz y me pide el palito y yo de aquí ya miren yo de acá tengo que dejar de aquí de estos objetos tengo que dejar que decir a ver ya que voy a dejar esto lo tengo que dejar y la raíz que creo que no lo he sacado no no lo llegué a sacar pero la raíz la raíz la raíz la raíz donde estás se separo tengo que guardarlo donde está la raíz ya aquí está la raíz esa raíz no la puedo vender porque me sirve igual que esto 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 y esto y esto ahora todo el resto lo puedo vender ahora lo que hay que hacer acá es ver los precios porque realmente no quisiéramos que nos estafen en temas de precios sobre todo por el costo que tiene o sea a ver por ejemplo eso agua nutritiva no cuesta más de 700 semillas modificadas más de 500 vamos a irnos acá vamos a decir ah bueno aguas nutritivas vamos a ponerle ok aguas nutritivas sacar aquí más de 700 vamos a ponerle mil porque no quiero seguir perdiendo plata semillas modificadas semillas modificadas tenían un valor aquí de 500 era barato así que semillas modificadas vamos a ponerle 800 ok y vamos a ver qué pasa porque tampoco es que sepamos qué va a pasar bueno eso de aquí hay que moverlo a otro lado eso también eso es como lo más importante que tengo que guardar siempre guarden lo que necesiten lo importante para ustedes el resto a la mierda los pastores ya entonces acá que más debería poner no sé si este precio acá estaba bien ah nunca le puse precio vamos a ponerle 300 que es el precio base ok pero no voy a no voy a dejarlos todos voy a dejar solamente uno porque ya estoy cansado de que me roben así que voy a abrir la tienda en serio estoy cansado de equivocarme en los precios y que se lleven todos mis objetos y que yo pierda plata ahora esto no le puse valor voy a ponerle 500 voy a ponerle 500 ya ahí se llevó quiero revisar los precios porque parece que del otro lado había algo vamos a revisar un poco los objetos ya porque me preocupa entonces hoja de reforzamiento 500 está bien esto no tenemos no tenemos información ahora la semilla modificada en 800 está bien ahora el agua nutritiva en 1000 está barato el agua nutritiva en 1000 quiere decir que esta agua nutritiva hay que cambiarle el precio porque no vale eso vale más vamos a ponerle 2000 ahora esto está muy caro me dicen aquí y yo puse solamente una así que voy a dejarlo en 300 ya agua nutritiva vale eso entonces yo digo ya ya tengo ya tengo el precio tengo que esperar a que él me compre para yo poder tener el precio final cuidado que hay un ladrón ahí va hay que fijarnos bien de que el tipo no se robe nada ahora ya sabemos que eso tiene un precio de 2000 cada uno eso no tenemos un precio esto vale 500 cada uno eso es bueno no es tan barato digamos por el precio que tiene y tenemos ahora un precio con esto o simplemente tenemos cero precio 500 vamos a ponerle 500 igual ahora aquí me gustaría no repetir objetos simplemente poner otro objeto y ver que valor le puedo poner y ver que es lo que nos dicen con ese precio casi siempre parto con un objeto en precio 500 ya por ejemplo ese objeto y ese objeto fíjense ahí hay dos objetos que están muy baratos una vez que los vendo recién se actualiza en el tablero esto estaba muy barato vamos a ponerle más vamos a ponerle inmediatamente 1000 no queremos perder plata ahora no sé si este no llegamos a ponerle vamos a ponerle 1 y le vamos a ponerle 500 ok vamos a ver quién así es ok tenemos un ladrón entonces me dice que está muy caro esto de acá vamos a bajarlo a 300 es que puedo entender de que tal vez sea muy caro puedo entender eso lo vamos a partir en 500 esto está muy caro y yo lo había puesto en cuánto? en 300 y yo esto lo había puesto en 500 vamos a bajarlo en corrección ya fíjense está barato ese precio aún así está barato ese precio también está barato el otro precio entonces estoy perdiendo plata con algunas cosas estoy perdiendo plata por ejemplo esto sigue estando a no eso sí o no a ver qué era lo que estaba barato quiero revisar porque no lo vi bien ya esto estaba barato esto vamos a ponerle 900 y según yo esto según yo esto según yo según yo a esto era 500 era muy barato y el polvo el polvo y esa hueá y esta hueá vamos a ponerle 900 vamos a ponerle 1000 vamos a ver qué pasa la verdad no y ahí me sigue diciendo de que el valor de esto es demasiado caro si vamos a dejarlo en 200 y vamos a dejar esto en 200 igual igual el mismo valor fijémonos en el objeto que está allá vale 1000 eso vale entonces hemos descubierto más precios hoy día así que eso es bueno la verdad que descubrir más precios es importante ahora hay todavía cosas que no hemos descubierto precios no vamos a ponerlo en 800 y sigue estando barato esa hueá ahora quiero saber cuál fue el último precio que le puse creo que le puse 1000 900 vamos a ponerle 1500 porque está o sea sigue estando barato y me parece un poco un poco mala suerte ¿no creen? y esto de acá igual vamos a ponerle un precio no voy a bajar lo de 500 ahora me sigue diciendo que esto está muy caro así que lo voy a bajar a 100 ya sabemos que este objeto no vale mucho y ya prácticamente se acabó el día así que no sé cuánto logré haber vendido 36.000 no está mal ahora tengo que seguir vendiendo porque todavía tenemos muchos objetos que no hemos vendido así que no así que me voy a costar así que me va a costar y vamos a continuar con nuestra venta diaria de objetos ahora hay que ver la reacción de la gente porque la verdad que por lo menos esto no vale lo que yo le pongo y 90 no es mucha plata para recogerlo la verdad no tiene sentido recogerlo Scammer eso quiere decirle que soy un estafador un logro pero si no sé el precio como voy a ver cuánto cuesta y ese sigue estando barato no lo puedo creer dios santo ya fijémonos un rato espérense que voy a vender ok ya tenemos varios objetos que están muy baratos voy a dejar que paguen porque ya tienen los objetos ahí navi merchant ya soy mercante navi ok pero ahora antes de agregar cualquier objeto quiero ver qué objetos fueron los que me los que me estafaron entonces veamos del principio no del principio pero de acá 500 apunte botánico está mal apunte botánico 2 también está muy bajo 1 y 2 ok veamos 500 era demasiado bajo así que nos vamos a ir a un precio más arriba definitivamente nos vamos a ir a 1500 y este es apunte botánico 1 ahora este polvo lo estaba vendiendo en 1500 así que lo va a subir a 2500 porque estaba barato aún así la Z nunca lo puse ah miren esto estaba en 50 así que eso quiere decir que este lo saco 50 no es un precio conveniente para mí para recogerlo en un dungeon no sé si me entienden es demasiado barato para poder llevarlo en la mochila no me conviene o sea por donde lo vea prefiero dejarlo botado ahora tengo que experimentar con alguno de estos precios acá vamos a ponerle 500 igual y este de acá es nivel 3 así que lo voy a poner en 8000 menos que eso no núcleo mecánico estas bar no se ven nunca así que voy a ponerlo por lo menos en 3000 ahora que agarro compro ya ok se está robando algo no se lo robamos ya veamos que fue lo que nos dijeron que estaba muy barato esto las semillas eh 1500 esa guarda estaba muy barata creo esto no se que fue o al algo fue algo fue no se que fue o sea mi precio base son 500 para partir y ahí tengo que ir subiéndolo pero tengo que ir poniéndolo de un objeto en un objeto ahí encontramos un precio bien me dice que está muy caro este objeto lo voy a bajar 2000 pero no lo voy a bajar, no, lo voy a bajar 1000 entonces ahí descubrí otro precio entonces tengo que arreglar este precio que está acá esto lo voy a bajar en 1500 y tengo que arreglar este precio que está acá por fin encontré el precio de ese hueón y encontré el precio del otro y a ese está demasiado elevado entonces este de acá está demasiado elevado así que lo voy a bajar 1000 está bien ahora ese encontré el precio no ese sí encontré el precio lo otro no lo he revisado, ese sí encontré el precio sigue estando muy caro, 5500, veamos precio razonable diría yo 500 cada uno esperense, voy a sacar esa de ahí ahora esta de acá no tiene un precio, 500 no me acuerdo si ese bongo valía 500 o no, la verdad no me acuerdo si ese bongo valía 500 ya será 500 300 ya ese bongo no tenía precio y sigue estando muy caro vamos a bajarle un poco a 4500 entonces me dice que las semillas de acá están muy caras esta hueá de acá vamos a bajarlo a 1000 que igual estoy bajando 500 es bastante y voy a pasar a otro día de compra y venta cuánto vendí perdí 800 de fruta del bosque que fue lo que me robaron aún tengo muchos objetos por vender así que no puedo irme a un dungeon si no logro vender todo y voy a abrir mi local nuevamente vengan y compren esto ya tiene un precio me acuerdo que no, eso no tenía un precio ven eso ya tiene un precio veamos igual los precios son bastante elevados hay cosas que son muy caras por ejemplo esa pelotita sigue estando cara la voy a bajar en 600 y me sigue diciendo que este objeto está muy caro voy a dejarlo en 3000 le estoy bajando a 1000 más y ahí me dice saver que es ahorrador o sea guardador y me sigue diciendo que está muy caro todavía me dice que está muy caro ya voy a dejarlo en 2000 eso lo puedo vender eso no tiene precio todavía tengo que buscar los precios vamos a revisar los hongos están demasiado caros vamos a bajarlos a 200 tal vez tenga un poco de sentido ahí encontré el precio por fin de esa hueá eso está muy barato y está en 1000 creo entonces veamos veamos eso está en 1000 vamos a agregarla ya y vamos a subir el precio porque claramente 1000 es muy barato y vamos a poner el precio ahí esta es una semilla pongámosle 400 y esto es una hueá de oro así que probablemente valga más de 1000 y esto sigue estando caro voy a bajarlo a 300 parece que el precio es demasiado alto lo he bajado, 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 bajado constantemente para ver si es que lo logro vender a un precio razonable pero todavía no encuentro el precio razonable para vender 2.000 es el precio de esa mierda que es bastante bien el precio, me gusta ahí encontré otro precio entonces aquí me dice que esto está muy caro vamos a bajarlo un poco vamos a bajarlo a 800 ahora 200 para los hongos es demasiado caro todavía así que vamos a bajarlo a 90 y ahí el tipo ya lo quiero robar no sé si está bien miren sigue estando caro o sea esos hongos no valen nada ya sabemos que no tenemos que recogerlo y probablemente valgan 50 eso todavía no teníamos un precio vamos a bajar los hongos es nivel 3 ya teníamos un precio de eso ya teníamos un precio tal vez no lo guardo no sé voy a sacarlo porque no estoy seguro pongámoslo en 500 y imagínense los hongos valen 50 no valen no sirven de nada o sea podría llevarme objetos con mayor valor estas semillas probablemente valgan menos de 500 pero la voy a poner en 500 prefiero mantenerme con esos precios y acá puta por lo menos por lo menos mil y ahí está bien el precio bien qué bueno ahora tenemos un ladrón así que hay que tener mucho cuidado qué raro qué raro que este objeto no lo ponga con precio me parece un poco extraño la verdad lo acabo de vender a menos que sea otro objeto este objeto vale mil según yo yo sé que yo le había puesto creo que 500 ya las semillas estas deben valer 100 no creo que valgan más no creo no creo que valgan más eso vale entonces semillas y otros pedazos que tenemos ahí no valen nada absolutamente nada vendimos 40 mil y aún tenemos muy poca cantidad de objetos por vender así que yo diría que ya es el momento de volver a cazar o sea por ahora ya es el momento de volver a cazar porque tenemos lo que queríamos que era poder vender objetos ahora esas cosas no me sirven de nada así que las voy a sacar las voy a dejar en el baúl donde yo sé que voy a vender estas magas y aquí dejaré estas cosas algunas son muy caras esas semillas no valen nada no valen absolutamente nada así que nada chicos eso se va a hacer por el día de hoy ya saben suscríbanse dejen like comenten compartan el canal y los veo en un próximo episodio